tinisto usa el premio guardel 2023 la triple telacantante envió un saludo para todo su público donde sus declaraciones sobre el amor hacia rodrigo generaron eco en todos los medios al asegurar que no lo amaba julieta pollo se lució con su look en los premios guardel 2023 premios guardel 2023 todos los ganadores de la noche revelan el don místico de france to usal el hermano de tin y tinisto usal una vida frente a las cámaras sus mejores fotos de chiquita tinisto usa el premio guardel 2023 trueno tinisto usal no estuvo presente en la gala número 25 de los premios guardel 2023 la artista ganó el premio a canción del año por su éxito la triple t la cantante envió un saludo para todo su público donde agradeció el amor y el apoyo de todos y resaltó el respeto por sus colegas en la terna la cantante envió un vídeo grabado desde españa lugar al que llegó hace un par de semanas para pasar un tiempo de descanso junto a su novio rodrigo de paul hace un año la artista estuvo presente en la entrega de los premios donde sus declaraciones sobre el amor hacia rodrigo generaron eco en todos los medios al asegurar que no lo amaba quiero mandarles un beso muy grande espero que estén pasando una hermosa noche me enteré que la triple t por votación del público fue elegida como mejor canción del año les quiero agradecer de todo corazón es una canción muy especial para mí y sé que lo fue para ustedes también comentó la cantante muchas gracias por tanto amor incondicional a mi música y a todo lo que fui haciendo y estoy haciendo se viene mucha música nueva y estoy muy emocionada por esto les quiero mandar un beso muy grande a todos mis colegas también que participaron en esta terna y espero que la terminen de pasar muy hermoso agregó tinisto usal se quedó con uno de los premios más codiciados de la noche uno de los elegidos por el público pero no fue la única sorpresa de la noche el cantante trueno se quedó con varios premios entre ellos grabación del año junto a neid y peluso mejor colaboración de música urbana con dante espineta mejor álbum de música urbana y el premio gardel de oro a mejor álbum del año tinisto usal se mostró muy agradecida con todo su público y también con los premios gardel esto dijo como cierre en su mensaje finalmente tin y dijo muchísimas gracias a todos mis fans este premio es de ustedes porque ustedes votaron los amo con todo mi corazón gracias capif gracias premios gardel esa gracias por ver el video